Esta tarde, los trabajadores del templete, luego de no poder lograr por el diálogo que los integrantes de Unión Ciudadana bajaran, decidieron utilizar la fuerza, por lo que hubo patadas, palazos y empujones. La estrategia de los administradores era el realizar valla humana y comenzar a avanzar para que salieran del templete, sin embargo, no funcionó. Fue minutos después de las 11 cuando Unión Ciudadana decidió tomar el templete que colocó Atención Ciudadana frente a Palacio de Gobierno para realizar Ferias Ciudadanas del Adulto Mayor. Posteriormente, los gerentes del templete dialogaron por varios minutos, sin embargo, integrantes de la Unión Ciudadana continuaron con su intención de tomar el área pese a que los niños y niñas estaban listos para su presentación. Los integrantes de dicho movimiento calificaron esta acción como provocativa y comentaron que el gobierno de Chihuahua trasgrede sus derechos. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades